¡Qué rique! Estuvo esa chanfainita, compadre, ¿ah? Así es, hermano. Aguanta. ¿Qué pasa? Me está vibrando. Así, guarra. Guarra. Es Lorena. ¡Aló, Lorena! ¿Que si ya le di su escarmiento al Valentino ese? No, mira, este... Hola, Lorena, soy Pepe. Mira, la verdad que no tuvimos corazón para hacerla. Sí, Lorena, mira, en verdad, él es un buen chico y yo creo que de verdad te aprecia a nuestra hija. No, 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 son solo amigos. ¿Qué? No, pues tampoco me digas sonso. ¿Ah? ¿Qué? Sonsos en plural, dicen. ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 Lorenita. No, no, no le gustan los diminutivos. Lorenita, escúchame, nosotros nos vamos a encargar de, de, de vigilarlo. No te preocupes. Mi, 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 mi hija no va a tener ningún problema con nadie. ¿Cómo? No quiere hablar conmigo. ¿Ah? Aló, sí. No, 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 mi compadre no es ningún metiche. ¿Ah? ¿Que, que, que, que ya sabías que no podías confiar en mí? No, pero no, ¿aló? ¿Aló? Siempre me hace sentir como un pelele. Es una mujer desconfiada, compadre, no te preocupes tú. Tú guíate por tu intuición. No sé qué es eso, mamá. Si alejas a tu hija de ese chivolo, la perderás para siempre. Pero, compadre, ya todavía es muy niña para estar con alguien. Compadre, tienes que poner las cosas en una balanza. ¿Ah? Si, si le haces la guerra, va a ser peor, porque te va a dar la contra. ¿O qué prefieres? Que se escape con ese chivolo tarado. A mí, ese chivolo y su amigo me recordó no solamente a ti, compadre, sino a nosotros. ¡Claro! Tal y como éramos cuando teníamos su edad. Sin angustia, sin preocupaciones, compadre. Pensando solamente en cómo conseguir flacas. Mira, a mí en el fondo me cae bien el tal Valentino, pero Lorena quiere que le demos su estate quieto. ¿Y por qué? Si no ha hecho nada. Bueno, quiere estar con mi hija, ¿te parece poco? Eso dice su vieja porque tiene miedo de que se repita la historia, compadre, pero nada que ver. Sí, pues, ¿no? Claro. Más son los miedos de Lorena, ¿no? Además, si lo asustamos, peor se va a encaprichar Maripaz. Ya ves, compadre, nosotros sí la tenemos clara. O sea, deberíamos ser psicólogos de adolescentes, ¿ah? Sí, ¿no? ¿Sabes qué, compadre? No solo no lo voy a asustar, sino que voy a apoyar esa amistad. ¡Bien pensado, compadre! En lugar de reprimirla, tienes que hacerte pata de tu hija para que te cuente todas sus cosas. ¡Claro! ¡Claro! Compadre, creo que ha llegado el momento de una conversación padre-hija. Tú lo has dicho, ha llegado el momento. ¿Estás preparado? Para nada. Tranquilo, compadre, tranquilo. Yo te dije que era demasiado para ti. Gracias por la confianza, Gaspar. ¿En serio lo vas a dejar así? ¿No vas a hacer nada? Oye, la oficial de tercera, Lady Matute, puede ser el amor de tu vida. ¿Pero qué puedo hacer, Pegaspar? Si no me la puedo ni chapar. A ver, ¿tú estarías conmigo si no puedo chaparte? No me hables así, peor, ahorita. Te ilusionas, dices. No, porque la gente después está hablando cosas que no son. Ya, ya fue, peor, ya la perdí para siempre, ya. Solo me queda esta vaina, mirá. Esta hojita con su... Con su letrita, mirá. ¿Qué es esto? ¿Operativo Terno a Parque Infantil? ¿Qué tal? Uy. ¿Qué? Esta es la solución. ¿Qué cosa? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Dijo que le hablara cuando pueda besarla, sin que me importe que sea policía. Ya, escúchame aquí. En este operativo, ellos están de civil. ¿Ya? Ah, no lo sé vestido. Ella es policía, pero no está vestida como policía. Ay, ay, ay. Oye, tú sigas, para. O sea que voy y... Me la chapo y dices. Te arranque. Te arranque. ¿Ah? En guano. Mira, mira, mira. Acá dice que van a estar disfrazados. Spider-Man. Cómico ambulante. Oso. Niña con globo. Árbol. ¿Cuál será ella? ¿No ves que el oso está con la estrella? Ay, ay, ay. ¿Pero qué tipo de oso será? Panda. Panda. ¿Cormiguero? No sé. Voy dos a uno más. Ay, si le metes. De arranque. Ay, ay, ay. Ya está. O sea, voy, me la chapo y la reenamoro, pe. Pero no vayas a fregar el operativo. No vayas a fregar el operativo nomás. No, por favor. Sí, es parte. Vamos para la ingresa. Eh... ¿Me dijo mi mamá que hablaste con Valentino? Sí, sí. Eh, tu mamá me pidió que le haga el pare. Ay, ¿por qué tiene que meterse en todo? No lo entiendo. Bueno, porque somos tus padres y queremos lo mejor para ti. Yo recién te conozco. No te hagas el papá conmigo. Es cierto. Yo... Yo nunca imaginé estar en esta situación y... Y créeme, yo estoy mucho más nervioso que tú. ¿Nervioso? ¿Por qué? Porque no quiero meter la pata contigo. Yo... Yo siento que una palabra maldicha o... O un malentendido y... Y podrías alejarte de mí para siempre. Maripaz, por favor. Ténme paciencia. Yo... Nunca he sido papá y... Y no sé cómo se hace. Por favor, no me odies. No. No te odio. Solamente que pensé que sería diferente. Tú no eres... Un señor. Bueno... Sí. Sí, tal cual. Yo siento que... Hasta ayer... Yo tenía tu edad, ¿no? Yo no... Yo en verdad no tengo estudios. No me he casado. No he formado una familia. Y yo con mi compadre... Siempre hemos buscado chambas que... Que no nos estresen mucho, ¿no? Y... Y de pronto llegas... Tú a mi vida y... Y la llenas de sentido. Pero... Bueno, ni modo. Es... Es lo que hay. Es lo que hay. Pero... Pero igual no me puedes prohibir que pueda ver a Valentino. No, no. Yo no pienso hacerlo. ¿En serio? Sí. A mí me cae bien. Es más... Yo... Yo apoyo esa amistad. ¿En serio? Pero... Pero mi mamá te dijo que lo alejes. Bueno, eso es porque... Lorena todavía te ve como una niña y... Y tiene miedo, pero... Yo ya te he conocido de grande y... Y yo confío en tu criterio. ¿Entonces puedo salir con Valentino? Ay, ni siquiera sé por qué te hago esa pregunta. Pero no sabes cuánto me ha emocionado que lo hicieras. Salgan como amigos, ¿por qué no? No... Eso sí. Hazte respetar. Sí, lo prometo. Mira, Maripaz, yo... No tengo casa, no... No tengo ahorros. En verdad no tengo... Nada que ofrecerte materialmente, pero... Te puedo dar mis consejos porque he vivido un montón de cosas y... Y de pronto llegas tú a mi vida y la llenas de sentido y... Y no quiero fregarla. Por favor, tenme paciencia, ¿ya? No, no quiero fregarla contigo. Lo estás haciendo bien. ¿En serio? Sí. No, perfecto. Pero es lo que hay. ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! Naciste para esto, compadre. Te veo en todas partes, me despierto siempre con una sonrisa. No, 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 no.